y todos todos y nunca más de sanación porque se van todos enfermedades de modo todo lo que tome libre ahora lo que hizo de su grito en la cruz de clavar es suficiente lo saben bien la sangre de jesús suficientemente pero también sacan todo no sé cuando vuelve salen de ahí salen todos los demonios que salen ahí se van todos los demonios que tienen familia hijo hijo familiar en el trabajo en todo 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 el café de este hombre todo sabe este hombre nombre de jesús esto es de jesús suficientes razón la sangre de su suficientemente es su libertad salen todo tipo de dios para siempre toda esa brujería que han anulado ya el suelito la anuló todo los pactos que se lo rompió esos pactos que se lo rompió en la cruz de clavar es todo esto me queda libre ahora no dejen ni un solo ahí todas las brujerías que me hicieron con comida, las bebidas todos esos rezos todos esos conjuros todos en el nombre de jesús anuló todo todos los hechizos en todos los pactos que me hicieron pactos de dedicación que me hicieron pactos que se lo rompió en todo ese nombre de jesús todas son canceladas el pacto de sangre de jesús en la cruz del calvario es suficiente ustedes lo saben bien sólo el pacto de sangre de jesucristo en la cruz del calvario su sangre fue derramada para liberación de amor ustedes que han totalmente anulado todos los pactos que hicieron contra este hombre o de los antepasados entonces aquí sería todo canulado todo tomé el calvario ahora ya que sean todos ustedes de moneda tomé el calvario ahora el nombre de jesús es libre ahora suelen todas de todos también todos los antepasados todos son todos son todos son todos son todos son todos los que se van son todos los que se van todos se van se sucupenlo su cabeza su cuello porque jesús en la cruz del calvario también pagó por maldiciones de este hombre esto me da cuenta de muchos pecados claro muchos pecados la familia muchos pecados claro que sí maldiciones claro que sí claro que sí tiene razón pero ya jesús pagó ustedes lo saben bien eso ya jesús pagó el pacto que jesús hizo en la cruz del calvario en los otros pactos de brujería de quicería dedicaciones que hicieron contra este hombre familiares contra este hombre o sus generacionales tocaron un lado del pacto de sangre de jesucristo que tomen el libre ahora salgan todos ok todos salgan todos también los amarres con la mujer con la mujer con la esposa novia mujeres quedan destruidos en el nombre de jesucristo mando la espada en el nombre de jesús y hago pedazos en los amarros que hicieron ahí todos los amarros que hicieron contra este hombre hicieron de mujeres negocios para destrucción todas con la punta de la espada todo lo destruyo en el nombre de jesús mando la espada también hago y voy a hacer todos esos entierros que hicieron contra este hombre muñecos fotos y con la punta de la espada destruido rompo todos los entierros totalmente en el nombre de jesús limpio su muñeco foto en el nombre de jesús con la punta de espada rompo los amarros los lazos que le colocaron todos los lazos todos los círculos ahí lo destruyo en el nombre de jesucristo todo lo destruyo en el nombre de jesús todo lo destruyo en el nombre de la espada todos los brujerías todos los muñecos que hicieron a él los antepasados que hicieron muñecos brujerías ocultismo satanismo todo lo destruyo en el nombre de jesús poniendo la espada la estrapa así rompiendo destruyendo sus muñecos en el nombre de jesús todos los conjuros que hicieron ahí todos que han cancelado destruido también en el nombre de jesús todo todo todos los lazos cadenas todo que han destruido en el nombre de todos todos los trabajos de muñeco brujería santería todo dice un práctico ya todo que han destruido el nombre de su amarre todo destruir nombre de solito queremos acabó se acabó se acabó todo lo que está en este hombre fuera tiene que irte tiene que irse no hay opción aunque te quieran quedarse ahí de ellos quieren quedarse pero eso no tiene que ver con querer o no querer es lo que diga la palabra de dios que ustedes lo saben bien el hombre es libre ahora de su cuerpo lo aprovechó de su cuerpo en los 2 todo su pelo